Hola, soy Juanito Hernán AA, que ya pronto estará en la carretera con nosotros, teniendo el buen amorso. Y doy gracias a todos mis fiel seguidores por su vida de tragarla también. Y nunca dejaron de tragarla, llevan dos años que no hay que estar preso, pero yo creo que está tan caída en las cosas. Y me gusta, cuando va a tener esta canción al Ponte Rey, voy a escuchar, yo quiero escuchar, está el mundo cantando esta canción, que se llama Bebé. Sabes que me vengan a preguntar, si yo te lo he hecho a ver, pero no te casi me dejas a ver, y yo te quiero recordar, porque me canto a ti. Y me pongo que me amo, y me pongo que me pongo hoy, y me pongo que me pongo que me pongo. Y yo sé que tú me empiezo a volver, pero es que me supone que me pongo vencer. y me pongo que me pongo que me pongo. Y me pongo que me pongo que me pongo quien te voy, y me pongo que me pongo. Y yo sé que te me empiezo a ver, pero es que me pongo que me pongo. ¡Ah! que no puedo crecer no nos sentíamos una manera que sea lo que queríamos en la mano al que mi yo no me perdíamos me siento como siempre la luz que empieza a mí me pasa a ganar con la mano 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 ¡Vá a ganar con la mano! me pasa a ganar con la mano 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 me pasa a ganar con la mano